Hola a todos, este video es algo típico de acá, un mercado informal que se llama Swap Meat, o sea que aquí se reúnen diferentes personas para intercambiar productos, claro que en este caso es por dinero, pero Swap es normalmente un intercambio, se venden cosas usadas, cosas nuevas que compran por montones, por trailers, por pacas, y los venden aquí, alquilan un espacio, ponen su carpita, y venden a precios muy muy bajos, bueno, casi siempre, ahorita acabo de preguntar cuánto es una llave para mi carro, una de estas, y me dijeron que ya programadas, me dijeron que ya programada es 200 dólares, yo pensaba que aquí iba a ser mucho más barato, pero, ¿no? 200 dólares, bueno, aquí se ve todo tipo de gente, todos los estratos sociales, de todas las edades, y bueno, hay muchísimas cosas, desde zapatos hasta electrodomésticos, ropa, juguetes, caramelos, frutas, plantas, decoraciones, sombreros, de todo, un poco, y comida, por supuesto, comida preparada, de diferentes partes, es un movimiento muy común por acá, Swap Meat, si uno quiere, esta ropa, por ejemplo, es usada, si uno quiere, en vez de tener una venta de garaje, se contrata un espacio aquí, se trae su carpita, y se vende todo lo que uno no quiere, y si tiene regalos que uno nunca abrió, también, los trae aquí, los vende, y por supuesto, pues, hay instituciones como esta, religiosas, que traen para hacer un outreach, un alcance, a muchísima gente que viene aquí, hay cosas nuevas, cosas usadas, plantas, hay organizaciones ya establecidas, tiendas privadas, negocios propios, y algunos son muy convenientes, como por ejemplo, estas roquitas aquí, se las ven muy bien, y solo a 75 centavos, y muchas cosas que en el Ecuador, en Guayaquil, le llamarían cachinería, aunque no creo que las cosas aquí sean robadas, bueno, uno nunca sabe, pero, ahí está, dos dólares, las carteras, cinco dólares, los pantalones, tres dólares ahí, las camisas, las chompas, videos viejos, antiguos, bueno, de todo, de todo, de todo, de todo, un poco, cosas nuevas, cosas usadas, a veces, si uno tiene buen ojo y suerte, quizás puede encontrar unos tesoros por aquí, quizás por ahí haya algo, algo que, que sea real, y valioso, y ya me perdí de mi esposa y de nuestra hija, me dejaron por aquí, por andar hecho el youtuber, bueno, estas muñecas, por ejemplo, son de colección, quizás alguna tenga valor, quizás algunas sean lo suficiente antiguas para ser un tesoro escondido, quizás los coleccionistas que saben más, pueden descubrir algo que otros no podemos ver, bueno, de todo, de todo, de todo, un poco, yo tratando de encontrar a mi gente, hay un, hay un lugar en Guayaquil, que le dicen el Cachi Mall, o el Mall del Piso, algo así, que he visto por las redes sociales, aquí están en el piso, claro, un poquito más higiénico, y este lugar es normalmente un parqueo gigantesco de nuestro coliseo más grande de aquí, que es ese que está allá, ahí hay conciertos, ahí hay juegos de básquet, de hockey, se llama, se llamaba hace años Sports Arena, y ahora creo que se llama Pechanga por un auspiciante que paga miles de dólares para que usen su nombre, pero bueno, aquí se ve de todo un poco, hay muchísimas cosas de dónde escoger, algunas tendrán su valor, otras se desbaratarán apenas uno las lleva a la casa, y bueno, de todo un poco, de todo un poco, bueno, por suerte hace un precioso día hoy, y es buen ejercicio, si no compramos nada, por lo menos hicimos el ejercicio correspondiente, caminamos un poco con la familia, vinimos a ver a nuestra nietecita, nuestras hijas, y bueno, por ahí hemos de comer algo, ya veo que hay gente aquí con comida, y vean por ejemplo estas bicicletas, algunas a precios mucho más convenientes que en las tiendas, pero otras más o menos a unos precios medio altos, entonces vemos por aquí unos zapatos, ya saben que a mí me gustan los zapatos de básquet, unos Nike, 52 dólares, unos Air Jordan, 102, 171, ah esto dice size 10, estos son mis números, dice 103, pero no sé si ese es el precio, vean eso, eh, número 11 y medio, dorados, bueno, así es, por acá vemos cosas de bicicletas, unos pedales, unas cosas, candados, manubrios, varias cosas de bicicletas, vean, para esos maridos que se portan mal, vean, vean usted, ojalá que mi esposa no vea esta silla porque la va a querer comprar, pero vean, supuestamente una reliquia, si se ve que esta, vean, mire, parece que si eléctrica, si parece que si eléctrica, ojalá que no la vea mi esposa porque si no, la va a querer comprar, por acá más cosas de bicicletas, bicicletas, llantas, cosas, cosas electrónicas, cosas que ya no usan en su casa, y bueno, de todo, de todo un poco, y como digo, es un parqueadero gigantesco, que lo renta los fines de semana, especialmente cuando no hay ni conciertos ni nada en el coliseo, entonces pues, es otra manera de sacarle fruto al real estate, a las bienes raíces que tienen, bueno, de todo, de todo, de todo un poco, aquí esto parece que es una, bueno, no sé ni siquiera qué es, zapatos, ropa, bueno, ahorita sigo, poniendo otras cosas, ahorita que encuentro a mi esposa, pero, bueno, hay muchísimas cosas interesantes por aquí, esta es otra de las cosas atractivas de estos lugares, que tienen personas que tienen su talento y su pequeño negocio, su tradición, es muy atractivo porque no se ven estos todos los días, es muy bonito, ahí en esas cajas, a un lado, tiene diferentes tipos de música, es muy, muy atractivo, de este lado, comida, de este lado, más ropa, como dije antes, la gente viene, se da sus paseitos, de repente encuentra algún, tesoro, o algo que, no le sirva para nada, jejeje, pero, es algo muy tradicional, estos se reúnen aquí, viernes, sábado y domingo, y como dije antes, son cosas que ya no usan, cosas que les han regalado, que no les sirven, cosas que se encontraron, las repararon, y se ve de todo, de todo, de todo, de todo un poco, muy interesante, muy interesante, muy, muy interesante, ve ahí, quizás en algún momento, o si alguien tiene suerte, y buen ojo, puede marcar un buen score, con alguna antigüedad, que le vendan a buen precio, y le hace su agosto, ve a la, la esposa de Chucky, aquí, aquí hay unos, cromos, unas figuras de, Pokémon, estas figuras de Pokémon, o esas, tarjetas de, béisbol, son, eh, de colección, entonces, las ponen, de acuerdo a su valor, algunas 4 dólares, otras, este, más baratas, 50 centavos, o un dólar, o un dólar, ya para eso, hay que saber, pues, cuáles son, las más difíciles, de conseguir, igual, sucede, con estas, revistas, cómicas, o de, de superhéroes, y eso, algunas, tendrán, más valor, que otras, y, las venden aquí, a veces, como dije, antes, se podrá, comprar, algo, que, resulte, un, tesoro, y que, uno, le pega, el premio mayor, miren, por ejemplo, aquí, una, de 10 dólares, y, al lado, unos 50 centavos, interesantísimo, este, esta, subcultura, de, de, colección, de, cosas, este, de, de, juguetes, esto, por ejemplo, las cajas, que no están abiertas, de estos muñecos antiguos, se hacen de colección, uno las compra así, las tiene por algunas décadas, y se convierten en algo muy valioso. Bueno, seguimos andando por ahí. ¡Gracias!